Oiga doctor, conozco a una chica espectacular Provocan el barrio desmayos, temblores, colapsos y ardores de mal pronosticar Oiga doctor, conozco a una chica espectacular Tiene a los muchachos llenando gimnasios comprando lociones de fiera sexual Oiga doctor, conozco a una chica espectacular Tiene una corte de alcaldes y curas bailando sardanas frente a su porta Oiga doctor, conozco a una chica espectacular Hace que todos perdamos el juicio siguiendo sus pasos de flotista alemán Oiga doctor, no pongas a cara de incredulidad Que el gali Matías es monumental Venga usted a verla si hay necesidad Pero atento al mensaje que le voy a dar Mire su escote y se empadronará Venga usted a verla si hay necesidad Da 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 da